O Bolívar, ahí es a Diana con el Binomio de Oro, mi Dianita. Poco tiempo de ser parte del grupo, hasta hace poquito, y es una etapa de aprendizaje, de muchísimo aprendizaje, tanto con mi tío, que es el maestro, imagínate, tengo al mejor del mundo de profesores. Qué envidia, ¿no? Para muchos músicos de nuestro país y a nivel internacional también. Correcto, y también de mis primos, de mis compañeros, de mis primos, y de David le he aprendido muchísimo, de Jean Piero también le he aprendido muchísimo, entonces estoy en una etapa de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, pero estoy feliz, estoy muy contento. Y el único que no hace parte, digamos, de la familia, como de sangre, pero que ya es como un hijo adoptivo para todos, Jean Piero también hace parte de la agrupación del Binomio de Oro. ¿Qué tal hacer parte de la leyenda del Binomio de Oro de América? Hasta hace poquito me pusieron Jean Piero Romero. Ah, bueno, muy bien. Nosotros somos una familia acá y la verdad para mí es un inmenso honor compartir este hermoso escenario de la calle. Gracias por la invitación porque es maravilloso el público de Bogotá con nuestras canciones, con los otros artistas que también participaron. Estamos muy contentos de que siempre nos tomen en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, y estamos viendo algunas imágenes en este momento en pantalla de lo que fue la presentación del Binomio de Oro. Ustedes lo ven, son diferentes generaciones. Es impresionante porque muy pocos artistas generalmente siempre los dividen las edades o los géneros, pero el Binomio de Oro no. ¿Cómo hacer para llegarle y cantarle al niño, a la ama de casa, a la mamá, pero al papá, al viejo, a todos? Bueno, nosotros en nuestra trayectoria hemos tenido la posibilidad de llegar a todas las edades, desde que todavía las canciones de Rafael Oroco todavía la cantan los niños. Dime pajaritos, la mamá, los pequeñitos. Dime pajaritos, sí, como el primer día. Y mucha gente creció con esas canciones. Entonces nosotros no hacemos sentir orgullo. Yo soy un eterno agradecido de Dios, de Dios porque mi Padre Celestial me dio este talento. Y entonces tengo un cariño del público permanente, gracias a Dios. Y yo le pido todos los días que me ayude a no defraudar nunca a mi gente. Bueno, yo sí quiero preguntar qué se siente, y esa es pregunta obligada para el profe, para el maestro, saber que ha sido una de tantos talentos, que todas las personas que han pasado por el Binomio de Oro ya tienen una carrera sólida, que ha recibido a tantos artistas, tantas voces, que han ayudado al Binomio de Oro, pero que ustedes también los han ayudado a catapultarse como grandes artistas vallenatos. Bueno, eso para mí es un motivo de orgullo. Cada vez que lo veo triunfar a Giancarlo Centeno, a Jorge Celedón, a Junior Santiago, a todos los que han pasado, a Alejandro Palacio, Duan Bayona, todos los que han pasado por aquí, por esta agrupación, me llena de mucha satisfacción porque creo que dejé algo, una huella dentro del folclor, pues. Porque nuestro folclor es único, es exquisito, y por eso fue declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, con esa declaratoria que nos dan, nosotros tenemos que ser responsables a ese mandato que nos da el mundo. Entonces nosotros, como Binomio de Oro, como la Universidad del Vayanato, seguimos creando talentos. Tantas décadas, tantos años. Yo tengo una duda y es una curiosidad que siempre he tenido. Ustedes han pisado muchos escenarios, han cantado muchas veces las mismas canciones. ¿Cuál es la canción que más les pide? La obligada. La obligada, que ustedes no se pueden bajar porque o si no los bajan obligados. Todas. Pero, ¿cuál es la insignia? Es muy curioso, ¿no? Porque en el Binomio pasa un fenómeno muy curioso, que es que cuando nosotros pisamos los escenarios, empezamos a cantar canciones, siempre nos piden... Es que son prácticamente obligadas, como La Creciente, Osito Dormilón, Olvídala, Me vas a extrañar, Si tu amor no hueles, que son muchas. Demasiadas. Pero pasa un fenómeno muy bonito, que es que siempre vemos, como nosotros estamos en el escenario, vemos al público y en el público de repente vemos a la abuela, a la mamá y a la hija. Tres generaciones unidas cantando canciones tanto de los inicios del Binomio como las nuevas. Entonces, eso es algo que a nosotros nos llena de mucha satisfacción y pues en los escenarios siempre tratamos de cantar todo el repertorio desde los inicios del Binomio hasta esta nueva generación. Yo te voy a responder, pero disculpa, exactamente lo que tú querías saber. Ay, me quedo pensando en la respuesta. Es La Creciente, es La Creciente, no puede fallar, La Creciente no puede fallar, fue la primera canción que grabamos, Rafaelo y yo, y esa no puede pasar porque la gente siente la ausencia. Claro. En cualquier parte del mundo nos vamos, ahí hay que tocar La Creciente. Bueno, vea pues. Transmisión en este momento del Canal Capital en compañía de la calle 96.9. Vamos a una pausa y ya regresamos con más del Binomio de Oro aquí en el Gran Festival de la Casa.